Bienvenidos de nuevo chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Mundo Mágico, segundo episodio, con muchas ganas, mucho... ¿Qué le pasa a los pollos que van girando todo el rato? Lo único que hacen es girar, es su gran cometido en la vida. Deja de girar, hombre. Ya no sabía ni qué iba a decir. Maldito pollo, míralo, 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 míralo cómo está. Pues eso, tenía mucho, mucho, mucho mono de jugar y le he dicho a mi hermano, incluso le he dicho tú, tengo mono de jugar. Me voy a grabar urgentemente. ¿Y qué he pensado de hacer? En primer lugar, lo que vamos a hacer será tapar nuestra casita, techarla, por lo menos que no se nos cuele ningún maldito monstruo. Ese es el de ahí, vale, este es el de pico de piedra. Vale, gastaremos primero este. Y de esta manera pues no nos entrará ningún monstruo. Comida tenemos, tenemos aquí pan para hoy, pan para mañana. Y lo que haremos será ya empezar un poquito a investigarlo de las quests del mod. ¿Esto qué es arcilla? ¿Ese graba? ¿Yo tenía una cueva por aquí o no? Yo no me acuerdo siquiera si tenía una cueva por aquí o qué había. No sé, no tengo ni idea cómo demonios he sobrevivido a esa caída. Te intentó nadar en lava. Me ha dicho mi hermano que estos nombres son de los creadores de Minecraft o bueno, personas relacionadas con el juego. No lo sabía, no tenía ni idea. El primer pensamiento que tuve, pues puede ser que estén jugando aquí Peña conmigo. Pero no, claro, estoy jugando en mi casa, en mi ordenador sin conexión LAN y sin estar en ningún servidor, así que era imposible. Y la verdad que es un detallito bastante bueno por parte de los de Magequest haber hecho ese detallito. También son los que me atacan me parece, son los mismos que me atacan. Si os fijáis en el mapa, me he metido en una zona donde hay un huevo de enemigos. Y no sé bien bien, eso no lo estoy cogiendo, o sí. Ah sí, Ambar me ha dado una carita ahí sonriente. No sé si a lo mejor hay alguna dungeon aquí abajo. Incluso veo nombres en el mapa. La J, a ver. Ah sí, hay nombres. Este va a morir por Creepers. Pobrecito, va a morir por Creepers. Muerte por Creeper. Se fastidia, no me lo ha aparecido en el juego. Ayer me noté la voz rara y la verdad que... No sé qué pasa, pero creo que con estos auriculares ya veis que... No son los que uso normalmente para grabar en Play. Pues puede ser que el sonido de mi voz hace como un rebote extraño. Y esto, ¿qué demonios es? Es mena de algo de Cinnabar. Supongo que todo esto es de los monstros, así que a la larga lo tendremos que encontrar en los libros. Mira, otro pollo girador. Otro maldito pollo girador, tío. ¿Qué le pasa a los pollos? ¿Dónde estoy yo ahora? La subida era por aquí. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Acabo de oír un zombie. ¿Zombie? Sí, que se está haciendo de noche, madre mía. Y ya nos vale más... Ya nos vale correr aquí a piñón. Madre mía, ya vuelvo a tener una calor. Que alucinas, pepinos. Alucinas, pepinillos. Esto fuera. Esto fuera. What the fuck? No. Un arquero ahí, ¿no? Come y corre. Corre como nunca has corrido en tu vida. Métete en la cama directo. Supongo que me dará tiempo a meterme y dormir. Sí, me ha dado tiempo. Bien. Uh, me ha dado tiempo. Duérmete, bastardo. Vale. Bien. Vale. Esto fuera. Ya lo solucionaremos de alguna manera. ¿Qué hace esto? Es como que no... No se lo llevaba todo. Y... Esto para mí... Ah, esto no tiene carbón. ¿Hemos cogido carbón? Sí, hemos cogido carbón. Perfectísimo. Este tiene. Y este también tiene. Vale. Perfecto. Lo que vamos a hacer... No es abrir la puerta, precisamente. Y tampoco... Bueno, sí, 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 sí. Está bien, está bien. Está perfectísimo. Así que lo que quería hacer de... El techo ya sabéis que normalmente se debe hacer así, más alto. Para no darnos en el maldito cráneo. Claro, como quiero ventanas... Bueno, ahora lo quitaré. Como quiero ventanas, lo tengo que hacer así. Y así. Y la ventana la vamos a hacer de... ¿De dónde está bien? Sí, de dónde está bien. Y esto lo tendré que quitar de aquí. Pero no hay mayor problema. Se quita ahí fuera. Vale. Aquí, aquí y aquí. Aquí. Vale. Dejo esto así también. ¿O no? Dudo. Dudo de mí mismo ahora mismo. No, creo que así está bien. Lo que sí que necesitamos es una pala urgentemente. No, lo que necesitamos urgentemente es un cofre. Dos cofres. Y dejaremos de momento toda nuestra porquería en él. Porque ya sabéis que soy propenso a morir. Y seguramente pues... Fuera, 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 fuera. La mina de hierro la quemaremos ahora. No, esa mesa de crafteo me la tengo que llevar. Eso. Esto me lo llevo. El hierro lo quemamos ahora. Esto lo puedo dejar. La roca. La roca la podemos poner a quemar. Que no sé por qué no está quemándose ya. Y lo que necesito es una pala. La haremos de hierro. La haremos de maldito hierro. Vale. Y esto aquí. Vale. Esto para mí. Y esto para mí. Vale. Ya tenemos casi todos los hornos. Vale. Hierro. Y he dejado los malditos palos. Vale. Con dos es suficiente. No necesitamos toda la... Como veis sigo manqueando en Minecraft. Sigo siendo el manco que era antes de dejar de grabarlo. Ahí. Y arena. Como tenemos aquí la playa. Mira aquí tengo un puñado de arena. Esto. Podríamos unirlo. Con esto de aquí, ¿no? ¿Quedaría bien? Ya lo haremos. No me apetece ahora. Lo bueno es que tengo agua aquí. Cualquier historia que necesite en un momento de agua. Vengo aquí con un cubito y fuera. En otra ubicación a lo mejor no hubiera podido hacerlo. Hubiera buscado agua igual, ¿no? Porque hay lagos y tal por todos lados. Pero es más cómodo tenerlo cerca de casita. Es un gran plus. Es como antes, las personas antes pues hacían las viviendas en los pueblos cerca de los ríos. Porque necesitaban el agua. Pues esto es igual. Minecraft es igual. Es como la maldita realidad. Puede quedar bien. Algo podríamos hacer aquí, creo yo. Un ponte de madera o alguna chorrada de estas así. Lo que pasa es que, claro, no llega del todo. No llega del todo. No sé si quitando esto llegará más. Creo que no. A lo mejor la estoy liando aquí y queda ahí súper feo. No me lleves corriente. Si lo abro más, ¿qué tal? No, ya no llega. Maldito agua. Encima me va a quedar así tupede mal ahora. Bueno, no pasa nada. Bueno, vámonos. Haremos los vidrios y comenzaremos directamente a abrir el libro y ver lo que quiere. Hostia, lo que no he hecho es el techo. Necesitaré también antorchas. Necesitaremos ir a la mina. Y el suelo, el suelo también lo voy a cambiar ahora. El suelo lo vamos a hacer de maderita. Me gusta la textura de esta piedra. Me gusta mucho. Es súper agradable, no sé. Súper agradable. Podría haber metido esto. A ver. La arena. Uf, tenemos aquí un huevo. Vale. Mientras se hace esto... No, iba a buscar la madera, pero hay la madera. El carbón, pero como que no tenemos mucho. No. No quiero quitar la cama porque luego pasa lo que pasa. La puerta afuera. Vale. Maderita. Vamos a tener que ir a buscar más urgentemente. A ver, coge la tierra, mancha o algo. No sé. Ya, tenemos que ir a buscar. Madera, suerte que tenemos hacha. Era madera de esta blanca, ¿verdad? Sí, madera de roble creo que era. Esto es abedul. Y esto es roble. ¿Y de qué madera es eso? Vamos a verlo en un momento. Así tenemos las maderas iguales, pero si no... Madera de abedul, ¿eh? Sabía yo que era el árbol blanco. La madera es más clarita. En la casa la haremos... Bueno, supongo que depende de cómo avance el mod, ¿no? También. No sé si... Si debemos hacer o no más... La casa más amplia, pero mi idea, pues sí, es ir ampliando. Liándola poquito a poco, dependiendo de lo que necesitemos. Y siempre... Siempre está bien. Siempre es guay hacer una casa... Una casa acogedora. No sé cuánta madera necesitaré. Cogeré bastante. Y así ya tenemos. Tengo 11, madre mía, qué rápido. Es que cuando llevas un hacha en la mano, se nota. Pobre flor. Bueno, ya está. No cogemos más. ¿Por qué se me ha cerrado la maldita hacha? Necesitaremos más. Y a mirar el pollo como gira ahí. El pollo girador. Aquí. Bueno, pues ha salido bastante, ¿no? Bueno, a ese le hemos malgastado ahí. Pero bueno, en fin. No pasa nada. Los hornos no me pueden quemar la madera esta, ¿verdad? Sería un poco... Un poco cabronazo eso, ¿no? Y la puerta la tenía por aquí. No, así no. Así no. Madre mía. ¿Se va a romper algún día o no? Vale, sí. Se ha roto. Vale. Ah, sí. Perfectísimo. Madre mía. Un cubo aquí súper mal hecho. Le pide un viaje al pollo que va mal. Se le van a pasar las ganas de dar vueltas. No, no. No se le han pasado. No se le han pasado, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a hacer de tres. ¿Y por qué estoy haciendo esto, diréis? Porque ya que lo hago, lo hago bien. Ya que lo hago, lo hago bien y acogedor aquí. ¿Aquí qué hay? Nada. Vale. Lo hago así. Acogedor. Vale. ¿Puede quedar bien esto? Me he quedado sin madera. Sí, la podríamos recubrir de... La podríamos recubrir. Madre mía, qué susto me acabo de pegar. ¿Habéis visto una cara aquí? Que vamos. Ha saltado la protección antigato para que no se escape. Madre mía, qué cara. Tengo ganas de parar el vídeo y ver mi cara de acojonamiento máximo. Vale, 18 cristalitos. ¿Y me llega? Sí, sí me llega. Vale, perfecto. ¿Y si hago aquí? ¿Y aquí? Para ver... Ah, no, claro, 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 claro. Claro, 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 claro. No pasa nada. Lo ponemos igual. Solo puedes dormir por la noche. Ya está anocheciendo, compañero. Tierra, semillas, flores... ¿Cuántas flores tengo? Tengo que ir a plantar la caña de azúcar. Lo primero que voy a hacer... He puesto un cristal ahí. Toma, un cristal, para ti. Todo para ti. Y pam. Vamos a poner florecitas. El señor Botania. Aquí y aquí, en la entrada. Nah, me quedan muy feas. El pollo otra vez. Ha vuelto... Ha vuelto a su sitio. Madre mía. Ha vuelto a su maldito sitio. Ah, mía, si tengo antorchas. Entonces, una aquí, una aquí. Y ya está. Y ya está. A los cristales no le puedo poner. Claro, debía ir una aquí y una aquí y en la otra madera. Bueno, no. Claro, aquí no puede ir. Porque se supone que este va afuera. Este va afuera porque ahí va la ventana. Vale, así. Pues no queda mal así con esto. Así y ya está. ¿No? No sé. Yo diría que está guay. Vale, esto ya lo podemos parar. Fuera, fuera. Hierro aquí porque seguramente me voy a ir y lo voy a perder. Cogeremos carbón y haremos antorchitas. Voy a hacer un stack de antorchas. ¿Dónde están? Aquí. Un stack de antorchitas. Un stack de antorchitas. Vale. Vale. Esto lo dejamos. Esto lo dejamos. Esto va aquí. Esto va aquí. Y, 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 y. Me faltaría un hacha. ¿Qué la puedo hacer? De hierro. Perfecto. Y. Hostia, la espada de piedra la tengo. Bueno, no pasa nada. Madre mía, 17 minutos para hacer esto y no hemos hecho absolutamente nada. Madre mía, qué vergüenza. Bueno, sí, ya tenemos la casita cerrada. Una casita pequeñita, pero que hace el servicio que tiene que hacernos. Así que vamos. A ver lo que nos dice. 13 cosas en total. ¿He hecho una? ¿No? Open. Vamos a ver. Vale. Necesitamos. Tierra. Ah, sí. Mira, sí que hemos hecho uno, sí. Madera de roble. Necesitamos tierra. Bueno, tierra tenemos aquí. Así que no hace falta que me vayan ni siquiera a buscarla. Tierra. Manual submit. Vale. Eso quiere decir que ha aceptado la quest. Y necesitamos un tronco de roble. Que el tronco de roble sí que no tengo. Así que vamos a buscarlo. Como tenemos aquí. Roblecitos. Bueno, no voy a romper. Voy a romper un poquito más de lejos. Así tenemos esa zona de árboles ahí intacta. Y seguramente, bueno, luego plantaremos más, ¿no? Pero... Claim Reward. Vale. Pues hemos completado la primera quest y nos da Quest Delivery System. Hardcore Questing Mode. La pregunta es... ¿Qué narices es esto? Lo voy a poner en casa. Y yo haciendo las pruebas antes de comenzar a grabar ayer. Ya coloqué esto. No tengo ni idea de lo que significa. Departes de la Regresividad y Reputation. Light 2. Dark 2. House... Muchas cosas me dicen ahí. Y bueno, como veis, pues, al completar la primera, se nos abre una más. Y esto nos da Semillas y Enrollment Application. Killing Task. Vale, necesitamos matar una vaca. Una maldita vaca tenemos que matar. No quiero matar a las que tengo aquí. Así que nos vamos a ir un poquito más allá a buscarlas. Porque estas ya sabéis que las quiero reservar. Y nos servirán para hacer nuestra pequeña granja de pinipón. A ver. Seguramente ahora no encontraré... Hostias. Esto tenemos que aprovecharlo, eh. No podemos dejarlo tal que así. Una construcción ahí veo, ¿no? Sí, me voy a acercar. ¿Apostamos? ¿Muero o no muero? Como está cerca de casa, la verdad que tampoco... Tampoco me preocupa mucho. Eso sí, espada en mano. Espadita en mano. Es como una piedra extraña esta. Roca musgosa, sí. Piedra extraña, lo que yo digo. Eh, se escuchan zombies. Sí, y están aquí dentro. Hostia, no fastidies. Ah, venid aquí, venid. Cazamonstruos. Soy un fucking cazam... Me está dándonos ahí... Un puñado de libros. Supongo que me va a pagar, eh. Sí. ¿Qué es todo esto? Air shield... Y summoning. ¿Puedo summonar? Uf, uf, uf... Es un poco... Pues les puedo poner una barrera y hacer un poquito de trampa. ¿No? Vamos a hacer un poquito de trampa aquí. Y así no pueden salir. Y yo puedo observar de dónde vienen. Vale, sale de cada puerta de aquí. Vale, pero aquí no hay nada, tío. No hay ningún tipo de spawn ni nada aquí. Así que no tengo ni idea de dónde salen. No, fuck. Ah, ya me han tenido que enganchar. Ustiu, 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 ustiu. Ustiu, ustiu, que hay uno pequeño y el pequeño no arde. Madre mía, me estoy hinchando experiencia ya. De aquí, de buenas a primeras. Lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta. Que no dejen salir. Cerramos y fuera. Vale, ustiu, es que me quedo encallado. Vale, ya está. Ya está cerrado. Bueno, no, no. Cerramos aquí. Vale, ya está cerrado. Vale. Zombi enano. Maldito. Se ven muchos más zombies por aquí. ¿Dónde? Bueno, supongo que serán los de dentro, ¿no? Madre mía. No sabéis qué. Sale más económico hacer esto. Bueno, mira, tenemos hierro ya para completar nuestra armadura. Supongo que en estos lados de aquí ya no hay ningún tipo de cofre. No, aquí no hay nada. Y aquí tampoco parece haber nada. No, ya está. ¿Dónde íbamos? Ah, sí, a matar una vaca. Madre mía. Ya ni me acuerdo lo que íbamos a hacer. Me enfusco. Mira, ahí hay algo también. Me quedo mirando. Todo esto que va saliendo aquí. ¡Eh, un poblado! Mira, qué suerte tenemos. Uf, qué lograzo. Eh, un poblado bastante interesante, ¿no? Parece bastante grande. Vamos a robar provisiones. Bueno, primero vamos a comer un poco. Que si no, malo. ¿Habrá algo arriba o no vale la pena ni que suba? Tomonomicon. Tomonomicon? What the fuck is esto? Tomonomicon. Venga, tenemos un Tomonomicon en esos. Estoy seguro que lo abro y muero. Seguro que es algo que te da la muerte. Por la tapa que tiene el maldito libro. Seguro que te hace pillar como... Nunca has pillado. Madre mía, qué feos que son. Mira, ese de por 22 de carbón me da una esmeralda. No está nada malo. ¿Por qué esos ciudadanos son así y este es así de feo? ¿Lana de murciélago? Aquí nada. Este poblado, como no me dé prisa, va a desaparecer. Van a desaparecer los aldeanos. ¿No hay más cofres, en serio? Yo había visto otra torre de esas. ¿Dónde está? Esta es una. Esta es la otra. Pero no hay subida. Ah, sí, está aquí. Está aquí, no lo había visto. Ah, pero este no tiene... No tiene nada. Vale, lo que vamos a hacer es... Eh, 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 eh. Hostia, si estoy... Si estoy muy lejos... Si estoy muy lejos de casa, no me deja hacer teleport. Bastante interesante, tú. Así que lo que tenemos que hacer es correr como condenados. Y bueno, es posiblemente... Ahí es de donde hemos venido, vale. Pues iremos dando un rodeo por aquí. Mira, hay un tío aquí. Que tiene una pinta de ser un cabronazo. Una vaca, necesito... Una vaca. Bueno, la mataremos las nuestras y fuera. Ya conseguiremos más. Como aquí esto es una esplanada. Puedo coger una cuerda. Y fuera. O si no, cerdos. Tampoco tienen que ser vacas precisamente lo que tengamos que tener. A ver. Ah, y esto es como... ¿Por qué me atacas? Landito, qué ruido más asqueroso que hace. Ah, es que hay un mago ahí o algo. Hay como un tío ahí que tira... Tira magia. Eh, no veo nada. ¿Me ha tirado algo o no? ¿No? En teoría no me ha tirado nada. Me pregunto cuánto tiempo tardaré a morir por creeper. Fua, esto es que tiene ahí un pedazo de armadura. Tira algo nervioso. Creo que se nota. Corre. Hostia, chaval. Ostras, chaval. Ostras, chaval. Madre mía la que... Tenemos liada aquí fuera de casa. Por Dios. ¿Pero esto qué es? Aquí me faltan unas botas, ¿verdad? Pues nos vamos a hacer unas botas. 51 semillas, madre mía. Vale, vamos a dejar cositas. Esto, bebida de oro, titanio. Ahora nos vamos a hacer una espada. Que eso sí que nos va a hacer falta. Bien, hemos conseguido una zanahoria. Perfecto. Oh, bien. Tenemos para ordenar. No. Ya necesito otro cofre. Madre mía. Vamos a ver qué es este. Ah, los pets. Las plantas. Taumaturgia. Aquimia. Madre mía. Pues parece ser que vamos a ser... A ser... Super magos, ¿no? Cofre hambriento. Usaron que no espere que lo abran. Un cofre que no espere que lo abran. Falta una investigación necesaria. Automatea ismanes. Vale. Tenemos esto. Y tenemos esto. ¿Cómo que se crea esto? Fragmento del conocimiento. Varita de madera cubierta de hierro. Pepita de hierro. ¿Cómo se hace la pepita de hierro? What the fuck? Ah, ya he visto este mod en otros vídeos. Ya he visto este mod en otros vídeos. Perfecto. Perfecto, pues, bueno. Por lo menos, más o menos sé cómo va. Porque necesitamos urgentemente ese otro cofre. No tengo madera, no fastidies. ¿No tengo madera? Rise of the zombie, ¿qué es esto? ¿Y esto? Rise of the zombie one. Enchantment. Supongo que será el libro de encantamiento para las armas, ¿no? No tengo ni maldita idea. Fragmento del conocimiento. ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Spawn bien. No tengo ni idea de qué es eso. Vale, chicos y chicas. Aquí vamos a dejar el episodio 2 de Mundo Mágico. Bastante entretenido, la verdad. Madre mía, ¿pero este monstruo qué es? ¿Qué demonios es esto? Mi pequeña. Mi pequeña. Mi pequeña Erihoshi. Se me va a llamar Erihoshi, mi personaje. Madre mía, qué viento es aquí. Pues nada, chicos y chicas. Si os ha gustado, si queréis más Minecraft, like, comentar, suscribiros al canal si no lo estáis. Y no sé qué más me dejo. Un besazo y nos vemos en la próxima.